¿Qué tal, mi gente de Acariguara? Les saluda José Antonio Castillo, Voz de Venevisión, History Channel, Sound Channel, Tourism Television y Cisneros Media. El evento que todos esperaban llega en abril y a Viva Plus trae en su primera edición el taller que ha recorrido toda Venezuela. Voces Mágicas. Voces Mágicas. El próximo sábado 29 de abril desde las 9 de la mañana. Anótenlo en la sala de conferencias de Villa Europa. Te llevarán a descubrir los secretos de la locución y producción en radio y televisión que compartiré con todos ustedes. Otro evento con el sello de A Vivas Plus. Recuerda, gente bella de Acariguaraure y no faltes, nos divertiremos.